Hola a todos, ¿cómo están? Soy Ángel. El día de hoy les traigo este video sobre un tema que a ustedes les interesa mucho y es sobre mi tratamiento para la caída del cabello. A los que llevan siguiéndome tiempo en redes sociales como Instagram y en Facebook, pues se pudieron dar cuenta que a partir del último tratamiento que llevé, cuando dejé de llevar ese tratamiento, hasta cierta época pues perdí muchísimo cabello, de hecho terminé súper, súper, súper calvo y bueno, muchos de ustedes me llegaban a preguntar qué es lo que había sucedido, por qué ya no seguía con el tratamiento, que si no me había funcionado, etc. Entonces pues a algunos les llegué a contestar o a casi todos les llegué a contestar y bueno, pues el día de hoy les vengo a platicar sobre qué es lo que hice. Les voy a hacer una serie de videos donde les voy a ir explicando paso a paso qué fue lo que sucedió. O sea, ahorita les voy a hablar un poco sobre cómo fue la consulta de primera vez de cuando me hice el injerto capilar. Para el siguiente video les voy a hablar de los costos, que yo sé que es algo que les interesa a muchos de ustedes porque incluso cuando yo estuve buscando para mí hacerme un injerto, buscaba, ¿no? Como el rango de precios, etc. Entonces les voy a decir cuánto fue que me costó a mí en el siguiente video y más o menos cómo es que lo cobran en la clínica donde yo fui. Luego les voy a hacer un video también hablándoles sobre cómo fue el procedimiento y otro sobre cómo fueron los cuidados y bueno, cómo fue todo el proceso que viví durante un año porque ya hace un año que me hice el injerto. Bueno, vamos a comenzar ahora sí con el tema tal cual. Y bueno, lo primero fue que yo empecé a buscar clínicas para hacerme el injerto capilar. Yo con otros doctores que había ido, pues siempre, incluso con la doctora con la que me había hecho el tratamiento previo a este, me decían que pues no me recomendaban tanto hacerme un injerto capilar, que por qué no duraba, que por qué no funcionaba, etc. Estuve buscando información porque empecé a ver, o en Instagram empezaron a aparecer como fotografías, videos y cosas por el estilo sobre injerto capilar y veía personas que ya llevaban bastante tiempo de haberse hecho el injerto capilar y se veían muy bien. Entonces, pues dije, pues parece que sí funciona, ¿no? Entonces comencé a investigar en distintas clínicas. Yo vivo aquí en la Ciudad de México, para los que vean de otros estados de la República Mexicana o bien en otros países, yo vivo en la Ciudad de México. Y bueno, estuve buscando en varias clínicas. Hay una que se llama Caloni, que fue como la primera que escribí para checar. También está la de, no me acuerdo cómo se llama el doctor, pero es Bohanini o algo así, que es el del sistema GB. Tiene clínicas que son especializadas en cosas de alopecia. Y está la clínica a la que yo fui, que se llama Fuera Calvicie, que pertenece a la dermatóloga Isabel Amíndez. Entonces, bueno, estuve investigando y, bueno, como les decía, pues estaba checando como los rangos de precios y todo. En ninguna de las tres de inicio en el contacto me dijeron el costo, ¿no? Entonces, como soy muy buen investigador, pues estuve vagando en internet y, pues, en Google estuve haciendo búsquedas más o menos como de cuánto cuesta. La clínica dermatológica Isabel Amíndez, pues tenían un costo que era bastante más accesible con respecto a las otras. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue la técnica en cómo se hizo el procedimiento, que ya eso se los platicaré en un próximo video. Entonces, pues, llamé a la clínica, me hicieron una cita y, pues, bueno, fui a mi cita de primera vez, donde me atendió la doctora Zaira, que de hecho fue la que, pues, quien ha llevado todo mi tratamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo fue que ocurrió esto? Pues yo llegué a mi cita de primera vez a la clínica de Fuera Calvicie, que se ubica en Polanco, en la calle de Plinio. No me pregunten el número porque siempre se me olvidan los números, pero si lo buscan en Facebook o en las redes sociales, les aparece la dirección exactamente, pero es la calle Plinio y es en Polanco. Entonces, llegué a la clínica, me pasaron con la doctora Zaira y, pues, ya me empezó a preguntar por qué iba y, pues, bueno, ya le empecé a contar que, pues, tenía el problema de la alopecia, que ya había llevado bastantes tratamientos antes, de hecho, ya había llevado cuatro tratamientos previos al injerto capilar y le dije que en el último, pues, perdí muchísimo cabello, o sea, más del que había ganado, que se me cayó muy rápido y, pues, le empecé a contar como toda la situación, ¿no? Entonces, me empezó a hacer mi diagnóstico. Yo le decía a la doctora que, pues, en realidad en mi familia no había mucha predisposición en cuanto a la calvicie, ¿no? Entonces, me parecía un poco extraño, pero bueno, pues, también como yo sufrí de un acné muy severo durante mucho tiempo, pues, ciertos medicamentos que tomé, pues, también afectaron un poco o promovieron este problema de alopecia en mí. Entonces, la doctora me revisó y me empezó a platicar sobre, pues, todas las técnicas que... o todos los tipos de tratamientos que ellos tenían. Y ya me habló sobre técnicas como el nanopore, que, pues, básicamente te infiltran sustancias en el cuero cabelludo para estimular el crecimiento del cabello y fortalecer, pues, los folículos que ya están. Pues, también me habló del tratamiento láser. Y lo que sí me dejó muy claro es que, fuera cual fuera el procedimiento que llevara, tenía que usar shampoo especial, una loción especial y tomar medicamento de por vida. Y, bueno, eso es algo que les tiene que quedar bien claro, que independientemente de que se hagan el injerto o se hagan lo que sea, sí tienen que, pues, llevar ese tipo de tratamiento oral y tópico, ¿no? Bueno, pues, total que la doctora, antes de hablarme sobre los tratamientos, lo que hizo fue que me revisó con una cámara o un microscopio, el cuero cabelludo, y, pues, ya me mostraba las zonas donde tenía un gran déficit de cabello, donde mis cabellos eran muy delgados, muy débiles, zonas que estaban completamente despobladas. Y, bueno, pues, también por lo mismo del tipo de piel que yo tengo, que es también una cuestión genética y hormonal, pues, mi cuero cabelludo es muy graso y, aparte, tenía, pues, muchos comedones, que, pues, es básicamente sebo, ¿no?, que está incrustado en los poros. Y, entonces, me dijo, bueno, esta es la situación del cabello, ¿no? Entonces, me hizo la revisión, me dijo, pues, sí tienes un problema ya que es un poco más avanzado. Entonces, me habló, pues, de las técnicas que ya les había mencionado, como el nanopore y también el láser que tienen y esto. O, bueno, es como un infrarrojo, ¿no?, como un láser tal cual. Y, posteriormente, pues, me dijo también que existía la opción del injerto capilar. Entonces, ella ya me empezó a explicar que, pues, dependiendo del problema y de la cantidad de cabello que se tenga en la zona donadora, que la zona donadora es en esta parte de atrás, pues, era la cantidad de injertos que se me tenían o podían poner. Entonces, pues, ya me hizo un análisis y me hizo una cotización, ¿no? Entonces, ya me dijo, pues, más o menos por el tipo de alopecia que tienes y por lo avanzada que está, necesitas... Creo que la primera cotización me la hizo con 500 grafts. Y esto, ¿qué quiere decir? Bueno, un graft es una unidad folicular. Entonces, en esa unidad folicular pueden tener... Cada unidad folicular puede tener de uno hasta tres o cuatro cabellos. Entonces, ya me dijo ella que, pues, por lo que yo tenía, me podían poner 500 grafts. Me mostró unas fotografías de un paciente que tenía más o menos el mismo tipo de alopecia que yo y que le habían puesto la misma cantidad de folículos que, pues, ella me proponía en el diagnóstico. Y vi que tenía buen resultado. Entonces, pues, ya en esa consulta, pues, me dijo, bueno, o sea, si estás interesado, pues, entonces hay que dejar como apartada cierta cantidad porque, pues, los costos pueden variar. Y, total, que, pues, me animé y dije, pues, si lo voy a hacer, pues, dejé como 500 o 1000 pesos de apartado. Y lo que sí me dijo, bueno, pues, hay que empezar con un tratamiento tópico y oral. Entonces, me mandó dos shampoos. Me mandó unas pastillas. Sí, en ese momento fueron solo los dos shampoos y las pastillas. Que, bueno, las pastillas fueron finasteride. Algo que les tengo que dejar muy, muy claro. Luego hay mucha gente que me pregunta, sobre todo en Instagram, que les diga cuáles pastillas, qué marca, qué cantidad. No les puedo indicar qué cantidad. O sea, la sustancia activa de las pastillas es finasterida. Pero la finasterida se debe de tomar acorde a tu tipo de alopecia, a si tienes problemas hormonales o no. Porque me mandaron a hacer, este, ciertos estudios hormonales para ver que yo pudiera llevar el tratamiento como se debe de llevar. Entonces, no es tan fácil como llegar a la farmacia y decir, ah, quiero finasterida de tantos miligramos y se la tomen. Porque, de hecho, yo la tengo que tomar con una dosis espaciada. O sea, esto es porque puede tener efectos secundarios que no les van a agradar. Entonces, cada persona acorde a su problema debe tomar cierta cantidad de finasterida. No es la misma para todos. Entonces, no les voy a decir la cantidad que debo de tomar, porque sí necesitan ir a un médico para que les recete la cantidad específica. La atención que me dieron desde el principio fue súper buena. La doctora me explicó todo a la perfección sobre cómo es que iba a ser el procedimiento, los cuidados que debía llevar, durante cuánto tiempo, cuánto tiempo iba a tardar en ver un resultado o empezar a anotar un resultado. Y, de todas maneras, a pesar de que ella me dio todas esas explicaciones, cuando me hice el tratamiento volvió a recordarme todo lo que me había dicho en la consulta. O sea, entonces, eso me gustó mucho porque, pues ella me dijo, o sea, el resultado depende de esto, puede que funcione de tal o cual manera. O sea, no me sentí engañado en ningún momento sobre si esto es lo mejor y te vas a ver increíble, ¿no? Pues no, o sea, justo ella ponía como sobre la mesa todo lo que podía suceder, ¿no? O sea, si no lo cuidas, se te pueden caer los injertos, sobre todo en los primeros días, que es pues como el tiempo crítico. A mí me interesaba mucho también la cuestión sobre si podía trabajar o no. Entonces ella también me explicó de, puedes trabajar sin ningún problema, solo no hacer esfuerzos que sean muy grandes, pero puedes llevar tu vida normal, ¿no? O sea, bajo, exceptuando las indicaciones que me dijo, esto no lo puedes hacer, pues así tuvo que ser. Pero me lo explicó todo con mucho detalle y pues también eso te ayuda a decidir en qué momento lo puedes hacer, ¿no? Porque tal vez si tenías planeadas unas vacaciones o algo así, pues no es momento para hacerte un injerto capilar, ¿no? Tal vez tendrías que hacerlo después. Y pues nada, pues básicamente eso fue todo lo que pasó en mi cita de consulta. Y pues como les digo, todo fue muy bien. Para el siguiente video de la siguiente semana, pues les platicaré ahora sobre cómo fue el presupuesto que me hicieron para los injertos y más o menos cómo es esto de cuántos injertos te tienes que poner y todo eso que a ustedes les interesa muchísimo saber. Porque de verdad yo sé que eso a las personas que nos queremos hacer un injerto o algún tratamiento de este tipo nos interesa mucho saber sobre los costos, ¿no? Y sí, en efecto, no es algo que sea barato, pero considero hasta el momento que es algo que vale mucho la pena. Y pues bueno, esta es la información de este primer video de cuatro o cinco, no sé cuántos voy a hacer, para no hacerlos muy extensos. Y nos vemos la siguiente semana. No olviden seguirme en todas las redes sociales. Recuerden que en Instagram y en Facebook y en YouTube me encuentran como Ángel Omoa. Y en mi fanpage de Facebook me encuentran como Ángel Omecopartist. De hecho, tanto en la fanpage de Facebook como en Instagram subo muchas fotos que tienen que ver con el progreso de mi injerto capilar. Y de hecho en Instagram tengo una historia que dejé como historia destacada, donde viene el proceso desde el primer día que fui al injerto hasta las últimas fotos que tengo sobre el año que cumplí con el tratamiento. Y ahí ustedes pueden ver todo el progreso al mes, a los tres meses, a los cinco meses, etc. Porque pues sí hay un momento en el que no se ve como mucho progreso y después ya se ve así como que sale bastante el cabello y todo. Y pues ahora sí me despido. Nos vemos en el siguiente. Adiós.